Ahora vamos a visitar al Parque Zoológico Nacional, pero no es una visita común y corriente. Vamos a conocer quién les da alimento a nuestros animalitos, quién les mantiene sus recintos limpios y quién los mantiene en buena salud. ¿Quieren saber quién lo hace? ¡Acompáñenme! Cuando usted piensa en el Parque Zoológico Nacional, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Animales, educación y diversión. ¿Pero se ha puesto a pensar quiénes son las personas que ayudan a que lo anterior pase? Buena pregunta, ¿verdad? A las 7 y 30 de la mañana comienza el trabajo en el parque. Es la hora en que don Raúl Alfaro, quien tiene 20 años de ser cuidador de animales, inicia su trabajo con la limpieza en los recintos. En este caso, la de los coyotes y leones. Temerario, ¿verdad? Comentarles que el Parque Zoológico, el personal de cuidadores de animales, ingresa a eso de las 7 y media, hay gente que viene a las 7, y empieza con la limpieza de los recintos. Ahorita estamos a mis espaldas con el recinto del Refugio de los Leones, y comienza el cuidador pues retirando los desperdicios de su alimento del día anterior. Luego él procede a abrir las compuertas para empezar a hacer su aseo y que se haga una evaluación de todo el recinto, a ver si todo está bien. Don Chico Morán es otro cuidador de animales. Está encargado del recinto de los tepescuintles y porcospines. Un trabajo un poco espinoso como podemos ver. Estamos viendo en este momento como Don Chico procede a hacer la limpieza, que se hace diaria, en el área de los puercoespines, que son animalitos que todo el mundo los conoce por el temor que tienen sus espinas, porque cuando se enojan, las clavan y todo eso. Me estaba contando la persona encargada de acá, de esta área, de que realmente nosotros tenemos la idea de que estos animalitos disparan sus espinas. Y no, ellos solamente engrifan, como estamos viendo ahí, sus espinitas y se acercan a uno para que esas espinas... Y ese es un sonido para alertar a la gente que está cerca de ellos. Si no hacemos caso del sonidito, entonces ellos se acercan más y las espinas son las que logran clavarse en uno. Ahorita ya Don Chico está recogiendo todo lo que quedó de la alimentación del día de ayer, ya todo lo que los señores dijeron que no querían, y ya solo va a proceder a hacer el último lavado, y luego ya, según lo que me comenta, ya entraría con la alimentación que se le da diaria. Pero también está encargado del recinto de los macacos, y como suele ocurrir con los animales, se les toma cariño. Pero dejemos que él mismo nos cuente. Con todas las especies, uno adquiere un grado de, ¿cómo se llama? ¿Como de cariño? De cariño, hablemos así, un aspecto, digamos así. Pero aquí hay un mono especial, un macacón que está allá, se llama macaco, que está solo. Ese conmigo es bien amigo, entonces le tengo mayor afecto. ¡Incherada! Incluso en las tardes yo le hablo, cuando me voy, y le digo que voy a regresar hasta el día siguiente. Y él me queda bien. Y así, la mañana sigue su curso y encontramos a don Ricardo López Mendoza, que tiene a su cargo el aseo del recinto de los herbívoros. Una labor para nada fácil como podemos ver. Y todo esto para que el parque esté listo a las 9 de la mañana para recibir a los visitantes. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre caballero? Ricardo López Mendoza. Don Ricardo, ¿cuánto tiempo trabajando aquí en el parque? Pues ya tengo 25 años de elaborar acá en el Zoológico Nacional. 25 años, imagino que ya tiene cariño por muchos de los animales acá. Sí, claro, lo que pasa es que aquí siempre hemos tenido de hacerles limpieza, de hacerles todo lo humanamente posible para que los animalitos se sientan bien. ¿Su función específica en este momento cuál es, don Ricardo? Mire, mi área es de herbívoros. Herbívoros. Herbívoros quiere decir que ellos se alimentan de concentrado y también de zacate y fruta. Aquí tenemos ahorita la jaula de un venado, estoy viendo allá. Esos son los venaditos. Sí, claro. Esos venaditos son 8 los que tengo acá en mi poder para poderles alimentarles y hacerles la limpieza. Los cuidadores de animales, además de mantener limpios los recintos, también alertan a los biólogos del Zoológico cuando encuentran algo extraño, como vómito, diarrea o alguna lesión para poderla curar, ya que algunas veces se hacen daño entre ellos mismos y así mantener la salud de los animales. Esto lo hacen a través de una bitácora que diariamente registra la actividad de los animales a su cargo. Esto es la primera parte de ¿Quién lo hace en el zoológico? Falta saber quiénes mantienen alimentados y con buena salud a los animales. No se lo pierdan acá en... ¡Tú mañana! ¡Tú mañana!